Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de estos tiempos Hazla conocer Permite que ahora mismo Del cielo descienda Un avivamiento De fuego y de poder Un avivamiento Un avivamiento Un avivamiento Un avivamiento De fuego, de fuego De fuego y de poder De fuego, de fuego De fuego y de poder De fuego, de fuego De fuego y de poder De fuego, de fuego Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de estos tiempos hazla conocer Permite que ahora mismo el cielo desienta Un avivamiento de fuego y de poder Un avivamiento de fuego y de poder Un avivamiento, un avivamiento Un avivamiento, un avivamiento De fuego, de fuego, de fuego y de poder De fuego, de fuego, de fuego y de poder De fuego, de fuego, de fuego y de poder De fuego, de fuego Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de estos tiempos hasta conocer Permite que ahora mismo el cielo descienda Un avivamiento de fuego y de poder Un avivamiento de fuego y de poder Un avivamiento, un avivamiento Un avivamiento, un avivamiento De fuego, de fuego, de poder De fuego, de fuego, de poder De fuego, de fuego, de poder De fuego, de fuego Gracias por ver el video.